Eso no me enteré, eso lo dijo el otro día en un programa, de que al día siguiente él las llamó y les dijo vamos a la casa de Magdalena, vamos a comer un chifa. ¿Pero las llamó a las dos? ¿Para qué a las dos? No, pues no las llamó a las dos, las llamó solamente a Daniela y Daniela llevó a Bani otra vez. ¿Pero para qué? Si después supuestamente, supuestamente al parecer, pasaron la noche juntos, ¿qué necesidad tiene de una intermediaria para que la traiga? De repente se olvidó de pedirle su teléfono. ¿Sabía su nombre en ese momento? Yo creo que su nombre sí sabía, pero su teléfono no lo tenía. Pero era la primera vez que se conocían, efectivamente. Ahora, la actitud de Bania, no es la primera vez que ya la vemos así, podemos decirle desubicada, alucinada y todo eso, maleducada, ¿no? Pero recuerden que ella ya ha tenido este tipo de episodios con la prensa, con nuestro programa, después se le pasa o después dice... Es una frase, no sé, bastante arriesgada para un personaje como ella decir que la prensa vive de lo que ella pueda hacer o decir. No es una primera figura, no es una persona constante, exitosa, triunfadora en el medio. Es una persona que entra y sale, que si no habla de Cristian Domínguez o de los tres temas que tiene para darle y tenemos de dónde jalarla, no hay más. Además, nadie lo obligó a sentarse en ese programa donde ganó el dinero. No estamos hablando de una conductora con trayectoria, de una gran cantante, de una actriz de primera, de qué sé yo. Estamos hablando de la ex de Cristian Domínguez que tuvo participación en algún reality, que tiene algún grupo de seguidores y que a algunas personas le puede interesar sobre todo por quienes ha estado vinculada. Fútbolistas y un cantante de cumbia que en su momento fue de los hermanos Yaipeño, ahora ya tiene su propia orquesta, que sí, era noticia él más que ella. Entonces, esos humos sería bueno que te los apagues porque vas a terminar ahumada. Pero bueno, en fin, zorro. Gracias, sube, sube. Bueno, vamos, ahora sí, zorro. La vez, ¿y qué te produce? Nada. Dice que es mentirosa. O sea, sí, definitivamente cuando estaba en mi cama viendo el programa y ella dice un hola y un chao, ahí sí dije, pucha, esa chica no. ¿Tú eras amigo de ella? No, nos conocíamos, teníamos buena onda, trabajamos solo una vez. La tenía en Facebook, pero no era una chica que yo suela llamar para salir. Pero alguna vez después de ese incidente, como ya Daniela te había contado, tú no le preguntaste, oye, Bania, ¿es cierto algo? Me la encontré un par de veces el verano pasado en una discoteca en Asia, nos saludamos, compartimos la misma mesa por ahí y nada más. ¿Nunca hablaron del tema del loco barro? No, no, nunca hablamos. ¿Y el loco nunca a ti te confirmó que efectivamente pasó eso? Lo que pasa es que después que Tilsa se sentó en el valor de la verdad, yo nunca más lo vi hasta la otra vez en el estadio, que me lo crucé así, pero nunca conversamos más. Nunca más. Aparte no creo que tenga muchas ganas de conversar conmigo tampoco. Ahora zorro, voy a preguntarte otra cosa ahora que hemos estado pasando las notas de Benjamín, que ya ha oficializado su relación con Grace Becerra. Tú lo sacaste. ¿Por qué pones esa cara? ¿Ah? ¿Por qué pones esa cara? No, porque me estoy haciendo miraditas con Gigi. No, Gigi no te estoy haciendo miraditas. Yo no he hecho nada, yo estoy atenta, prestado de atención. ¿Que tú no crees en la relación de Benjamín y...? No, sí creo. ¿Y qué tipo de relación? O sea, yo creo que él, con la persona con la que esté, es un chico que entrega todo su amor. Ya, bueno. ¿Con la persona con la que esté a qué te refieres, sea quien sea? O sea, no, pues, o sea, la persona con la que esté me refiero a ella, en el otro caso, las otras parejas con las que le hemos conocido, Paula o Andrea, o sea, él es un chico muy apasionado. Zorro, ¿tú tuviste algo con Benjamín Lufoski? No, él ha sido amigo mío. Yo en realidad lo traje a Perú para trabajar con él. Él, de cierta forma, cuando él sale del baño... Yo no te digo que hayan sido novios. No. No te digo eso. ¿Pero tú tuviste algo con él, algo que ver? No. ¿Le pagaban las cuentas? Escúchame, lo que pasa es que yo lo traje a Lima otra vez, con el fin de trabajar y poder meterlo en algún reality. O sea, como manager. Claro. Entonces, pero él, la forma en la que él salió con el tema de Paula, no fue de la mejor manera. Entonces le dije, vamos a tranquilizar un poco, hasta que limpiara un poquito toda la situación, de todas las lágrimas, los videos que te han hecho un bullying increíble. ¿Pero cuál bullying? Si quedó como un pelotas él. Claro, pero todos nos hemos burlado de sus videos patéticos que se colgó. Por eso pues, o sea, no fue que de la nada hay que agarrarnos con mi también. Claro, él los provocó, ¿no? Él los provocó. Pero yo le dije, vamos a esperar unos cuantos meses, un par de meses fue. Pero de ahí, él conoció a Grace y andaba más distraído en... Pero yo no te digo que tú tuviste una relación con él. Pero en algún momento, tontearon, algo pasó. No. Porque me han llegado muchos rumores, muchos, personas cercanas a ustedes, que sí. Y también me han dicho que tú has tenido cosas con Facundo. ¿Cómo se apellían González? González. Con Facundo González y que tenían discusiones propias de una pareja. No de mejores amigos, de qué brother que somos y por eso nos hablábamos así. Yo vi el día que... Que Facundo y tú tenían una relación que parecía así marido y marido. Yo lo he visto al belga el día que se sentó acá a hablar. Pero en realidad, o sea, yo también me he peleado con Tilsa como si fuera mi mujer. No, pero no es igual. Pero yo, lo que pasa es que yo, de por sí, yo con la persona, amigos con los que sé, sí soy un poquito explosivo cuando algo... Pero me han dicho que lo que tú hacías eran reclamos de celos. No, no. Pero escúchame, zorro. En el caso de Benjamín, cuando Benjamín... ¿Por qué dices así como que no? Cuando es no, es no. No, porque yo me considero una persona que sí, yo sí soy explosivo, soy una persona un poquito temperamental en algunas cosas. ¿A ti te gustaron alguno de ellos dos? O sea, físicamente me parecen los dos chicos guapos. ¿Y los tenías viviendo en tu casa? Sí. Y llegaba a las 7 de la mañana borrachos. Bueno, en el caso de Benjamín, cuando Benjamín regresa a mi casa, yo ya estaba con alguien. Ahora otra cosa, no te creemos nada, porque Soana, que es argentino y se conoce a todos, está por atrás con su novio diciendo que sí, que es verdad lo que nosotros estamos diciendo. Pero Rodrigo va ahí. Bueno, más adelante vamos a ver por qué está Soana acá, pero Rodrigo lo ha venido a acompañar y vamos a aprovechar que Rodrigo está aquí. Bueno, él vivía en el mismo departamento cuando Rodrigo estaba ahí. Así que, micro para Rodrigo y una cámara rápida, señor director, por favor, pónchelo. Rodrigo vivió conmigo. Rodrigo, gracias por estar aquí. Por eso él nace así detrás de cámara, entonces tiene que ser algo de verdad lo que estamos diciendo. A ver, Rodrigo.